¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Estoy con la misma ropa del video pasado porque grabo uno después del otro, ustedes lo saben. Pero bueno, ustedes ya lo vieron en el título, llegaron a este video gracias a este título. Y sí, una vez más vamos a hablar de Boneskini. ¿Por qué vamos a hablar de Boneskini de nuevo? Bueno, es que últimamente ha llamado más la atención de lo que llama la atención porque desapareció. Así simplemente ha desaparecido. Entonces vamos a estar hablando de eso y de unas cosas que se han estado dando a raíz de su desaparición de las redes sociales. Así que bueno, pónganse cómodos, tráiganse botanitas. Si no saben, la botanita es como comidita para que mientras están encendiendo algo pues coman papitas, fruta, lo que ustedes gusten. Y bueno, ya saben que se suscriban antes de comenzar con este video para que cada que yo suba video pues les llegue una notificación y ustedes puedan venir a ver este video. Subo cuatro videos a la semana, entonces les digo, estoy súper súper activa. Y por otro lado les voy a dejar por aquí mi TikTok para que me vayan a seguir por allá. Estoy muy activa también por allá, subo videos como unas cuatro veces a la semana o si no es que diario reacciono. Videos de miedo. Si ustedes tienen alguno que quisieran que yo reaccionara, por favor, etiquétenme por allá por TikTok y yo reacciono a ellos también, sus dibujos y demás. Entonces aquí se los dejo. De este lado, ¡ay! me pegó mucho acá. Les voy a poner Instagram, ahí les doy el emoji secreto para los saludos y que a veces hago encuestas para ver qué videos les gustaría ver y demás. O sea, en todos lados hay como que algo que aportar. Y aquí en la parte de abajo les voy a dejar mi Facebook porque ahí les dejo diario memes de terror. Bueno, entonces ahí se los dejo. Y pues ahora sí, sin más preámbulo, dicen por ahí, vamos a ver a la señorita Bonskini otra vez. Ok, ella ha desaparecido hace unos días y desde que desapareció, mis notificaciones han revoloteado de mails, de DMs, en Twitter, en todos lados, diciéndome, oye, pues no sé si has visto, pero Bonskini ha desaparecido y yo me quedé así como que, Bonskini ha desaparecido. Y efectivamente, si te metes a su TikTok, ella ha borrado absolutamente todos sus videos. No hay rastro. O sea, no, ya no hay nada que ver en su Instagram. Perdón, en su TikTok, pero bueno, ni tan perdón porque si nos vamos a su Instagram, su Instagram ha sido borrado también. O sea, ya no hay rastro de Bonskini. Entonces, la gente se empezó a preguntar por qué, qué era lo que había pasado con Bonskini y pues bueno, eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Perdón, estaba buscando acá su TikTok para ver unas cositas que ahorita se me acaba de ocurrir. Pero sí, miren, aquí se pueden dar cuenta que siempre salía como que enseguida ya linkeado, o sea, bueno, sí, pues ya el link de su Instagram y ya no está. Y de hecho, sí, si yo me meto como que a Instagram, no sale la cuenta de Bonskini. Ha desaparecido por todos lados. Ahora, desde que esto ocurrió, han estado pasando cosas y se han descubierto muchas cosas. Ahora, la gente, o sea, como les dije en videos pasados, ella tiene muchísimos fans. O sea, hay muchas cuentas en TikTok y en Instagram de fans de ella, donde sí, pues, están preocupados por ella. O sea, generalmente sí están preocupados por ella. Y de aquí surgieron muchas teorías. Ahora, una de ellas es la siguiente. Como yo ya les había dicho, Bonskini se dice que es un ARG, una historia ARG. ¿Qué es una historia ARG? Aquí se los voy a poner. Básicamente es una historia inventada, que utiliza elementos de la realidad, como su casa, como las personas que están alrededor de ella, para hacer una historia como creíble, pero sigue siendo inventada. Entonces se dice que Bonskini sí es una historia ARG. Dice que he confirmado por ella. Yo la verdad es que no he visto ninguna publicación donde ella diga que es ARG, pero a este punto creo que sí ya es más ARG, a pesar de que mi preocupación sí era genuina de que sí le estaba ocurriendo algo. Ahora, hay varias cuentas alrededor de Bonskini en Instagram que no están confirmadas, o sea, no les podría decir si es Bonskini o es su fandom, sus fans que le están haciendo cuentas. Pero se dice que ella ha desaparecido de todas las redes sociales porque se filtraron varias cosas de ella. Número uno, su cara. ¿Ok? Sí habíamos tenido ya como que algún tipo de contacto con su rostro de verdad. Recuerden que siempre trae como su máscara, esta que me da miedo. Y su dirección. En su historia, en su historia ARG, ella había dicho que efectivamente mucha gente le había reportado de que ella estaba sufriendo y pues que la policía iba y pues no pasaba nada porque ella, al ser mayor de edad, pues ya les decía no, aquí no está pasando nada y yo estoy a gusto en esta casa, a pesar de que ella no sabía que la maltrataban. Y eso es por eso que la policía no hacía nada. Y todo el mundo se quedaba así de que ¿cómo es posible? O sea, pues no. Y esto es una de las razones por las cuales pues se dio de baja todo porque ahora sí, o sea, por la preocupación de la gente ya se filtró ahora sí su dirección exacta. Como les digo, hay varias cuentas alrededor de ella. Son tres cuentas exactamente, que no se sabe si son de ella o de fans. Una de ellas es Bon Skinny's Cult, o sea, el culto de Bon Skinny. Y aquí pues, se me olvidó decirles que también su Discord también ya no está, desapareció. Aquí en esta cuenta de Bon Skinny's Cult, en esa sí se ve que sí es de fans porque pues suben como cosas, sus TikToks famos y pues unos dibujitos y cosas así. De hecho, una fantasmita me envió un mail que aquí se los voy a estar poniendo y me contó que básicamente dio con esta cuenta con Bon Skinny's Cult y que vio una foto un poco perturbadora. Como ustedes saben, dentro del personaje de Bon Skinny o Bon Skinny Bonnie odia a los bebés. Y digo, si los odio en su vida real o en su personaje, ok, ¿no? Odia a los bebés, pero subió una imagen que no les voy a poder poner, evidentemente. Pero es así como ella deteniendo un bebé así mal. O sea, la foto como mal sentido, pues, o sea, fea. Y aquí Nikki, que fue la que me mandó en mail, la personita que me mandó en mail, me puso que le puso así como en la foto de qué es lo que está mal contigo. O sea, eso es lo que esperas de tus futuros hijos. Y ella, tres días después, Bon Skinny le contestó, este, yo físicamente no puedo tener hijos. O sea, entonces, pues, no dijo que sí ni no, simplemente, pues, que no podía tener hijos. Entonces, bueno, ahora sí que futuros bebés de Bon Skinny, pues, no hay. Porque según ella, no puede tener. Otra de las cuentas que están como relacionadas con ella se llama Tutlestina. Al yo meterme a esta cuenta, no tiene nada más que unos dibujos medio raros como al estilo Bon Skinny. Pero nada que ver con Bon Skinny en sí. Yo no veo ni una foto de Bon Skinny, absolutamente nada. Hay otra cuenta que se llama Mimi Chastiti. Bueno, todos se los voy a poner aquí en pantalla. Ella, supuestamente, ahorita pues no, estoy checando sus historias. Y no tiene como ninguna cuenta. Pero una personita me hizo favor como de subir un video y etiquetarme donde me puso Bon Skinny es ARG. Aquí les voy a estar poniendo el video donde, supuestamente, este es el video que se filtró de la verdadera cara de Bon Skinny. No dice nada. No podemos confirmar que sea ella porque, pues, bueno, no está hablando, ¿verdad? No... Pues es que no conocemos la cara y, pues, si no habla, no puedo decir, ah, sí, pues, sí es su voz y sí es ella. Pero, bueno, supuestamente eso fue lo que se filtró por lo cual ella, pues, baja todos y absolutamente todos sus videos. Hay varias personas, de hecho, me metí como a investigar un poco más, no solo en idioma español, sino en inglés, para ver, pues, la gente que habla su mismo idioma, qué sabía de ella. Y llegué con el video de una persona, de una mujer, donde decía que sí había hablado por DMs con Bon Skinny y que ella contestaba súper bien. Era amable, contestaba bien, o sea, realmente no parecía como si de verdad tuviera algún problema. Y, pues, que ahora ya no podía saber si le había pasado algo o no, porque, pues, ella al borrar todo, pues, ya se fue todo lo que estaba ahí. Entonces, pues, para todas las personitas que me preguntan, Oye, ¿qué pasó con Bon Skinny? Pues, ella estará bien o algo así. Les digo, pues, esto fue lo que pasó. Bon Skinny es un ARG. No sé si ella se le fue de repente grabarse sin máscara, no sé, y esto pasó. Pero, así que ustedes díganme, o sea, ustedes creen que sí realmente sea una ARG y que sea un descuido de ella, de que, ay, ya se le fue un poquito a las manos, porque, de hecho, hay muchos reportajes alrededor de ella, de medios como, pues, muy influyentes en Estados Unidos. Entonces, ya es algo grande, o sea, su historia ya, o sea, ya salió de TikTok, ya salió de YouTube, como que a otros medios de comunicación. Entonces, puede ser que, pues, sí sea una ARG al estilo, no sé, Carlos Name, que también salió de YouTube, salió de Instagram hacia otros medios de comunicación. O que, a lo mejor, pues, sí esté pasando por un mal momento, no lo sabemos. Pero, bueno, lo que ahorita todo apunta y que todo el mundo dice es que es una ARG confirmado por ella, dicen. Les digo, yo personalmente no les podría decir, sí, yo he visto la prueba donde ella dice, ¿por qué no? Así que, bueno, eso lo dejo abierto. Pero, bueno, ustedes díganme en los comentarios qué opinan. ¿Qué opinan de la cara de Boneskini? Como que sí, ya checa un poco más como con su voz, que con la otra foto que les voy a estar poniendo aquí, que se había filtrado anteriormente. Y, pues, bueno, si después de grabar este video encuentro un poco más de pruebas, se los voy a poner al final. Pero, pues, hasta ahorita esto es todo lo que sé de todo este rollo de Boneskini. Y, pues, bueno, si ella desapareció, aparentemente, pues, este va a ser el último video de Boneskini. A menos que ella salga a decir, pues, que algo más pasó. Pero, bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que les haya aclarado dudas. Y, pues, bueno, si encuentran otra cosa más, etiquétenme en redes para, pues, saber qué ocurrió con Boneskini. Los quiero mucho. Recuerden que los saludos van hasta el final. Y les dejo ahí, mientras les voy pasando los saluditos, cómo pueden, pues, conseguir saludos. Por si son nuevos, por si les interesa o por si no han sabido cómo hacerle. Se los dejo hasta el final. Los quiero muchísimo. Chequen otros videos que he subido. Pues, subí tres esta semana, además de este. Así que, por favor, vayan a checarlos. Los quiero mucho. Les mando muchos besitos. Y nos vemos al siguiente. Vienen los saludos. El día de hoy son para Andoni Méndez Marcelo. También para, esperen, esperen, Mitzi Vite. Para Graciela Solis Solis. Otro más para, espero pronunciarlo bien, Mitsuki Tsukino. Y, por último, pero no menos importante, para Nayeli Galván. Y aquí están los seis saludos que pusieron en el emoji secreto de Instagram. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente video.